Alfredo Beltrán Leiva alias El Mochomo fue condenado a una pena de cadena perpetua y una multa por más de 529 millones de dólares por tráfico de drogas. Beltrán Leiva apareció en el juzgado número 18 del Distrito de Colombia sin esposas, con el traje marrón de presidiario, pelo corto y gafas, y con un puñado de papeles que incluían una declaración que más tarde leería el juez del caso. Tanto la defensa como el propio Beltrán Leiva mantuvieron sus peticiones de condena intacta. Mientras la acusación buscaba la cadena perpetua, la defensa argumentaba en favor de solo otorgar 25 años de cárcel. El juez Richard León aseguró no haber visto un caso de esa magnitud en el circuito del Distrito de Colombia y terminó convencido de la implicación de Beltrán Leiva en todos los cargos de los que se le acusó. El abogado defensor Eduardo Valadezo aseguró a El Universal que apelará a la decisión y tiene 14 días para hacerlo. Valadezo trató de rebajar la condena alegando que Beltrán Leiva se declaró culpable de tráfico de drogas y haber trabajado para su hermano fallecido, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, a quien identificó como el único líder del cártel que lleva por nombre su apellido. La Fiscalía, por su parte, reiteró su posición de pedir la condena de cadena perpetua, recordando además que los Beltrán Leiva trabajaron mano a mano en un mismo territorio, algo que demuestra el poder de Elmo Chomo. Para el gobierno de los Estados Unidos, la condena de cárcel de por vida era la única posibilidad para esquivar que, tras una supuesta liberación, no volviera al comercio de droga, al que se dedicó toda su vida al igual que la familia Beltrán. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, reiteró de nuevo en su primera parada de su visita oficial a Washington la intención de revisar con actitud abierta y propositiva el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. México está absolutamente abierto a tener una revisión que modernice y actualice el tratado, dijo el canciller, tras su participación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Videgaray insistió en la voluntad mexicana de encarar con ánimo constructivo y muy positivo la renegociación de un tratado que está probablemente a meses de distancia de que inicie su negociación. En la OEA, el titular de Relaciones Exteriores de México presentó la propuesta de Asamblea General que hospedará a la Ciudad de México a mediados de junio y que llevará por nombre Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad. Al igual que el año pasado, el capitán de Soles de Sonora, el delantero Frank Tayou, fue elegido en el equipo ideal de la Major Arena Soccer League en la temporada 2016-2017. El artillero camerunés aparece en la lista de seis jugadores, dada con los tres de miércoles por la Major Arena Soccer League, que reconoce a los mejores jugolistas en cada posición de acuerdo a sus actuaciones y logros a lo largo de la campaña. La distinción para el delantero de Soles de Sonora llega en vísperas de la gran final de la temporada 2016-2017, que disputará el conjunto mexicano ante Baltimore Blast, este viernes en Maryland, Estados Unidos, y el domingo en el duelo definitivo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo. Tayou fue elegido en el equipo ideal de la Major Arena Soccer League por segundo año consecutivo en esta temporada por sus 57 goles, cifra récord de más anotaciones en una campaña en la historia del circuito y los 72 puntos ofensivos, renglón en el que lideró la liga en el rol regular. También se tomó en cuenta los ocho goles que anotó y que le dieron victoria para Soles y sus 15 asistencias, segundo mejor de Soles detrás de Daniel López.